Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Joao Malek jugaría el Clausura 2023 con Santos Laguna. El gran torneo que ha firmado con el Tepatitlán FC en la Liga de Expansión MX le estaría abriendo una nueva oportunidad en la Primera División Mexicana al delantero surgido en la cantera de los Guerreros del Santos Laguna, Joao Malek, futbolista que ha recomenzado a escribir su carrera tras pasar un tiempo en prisión debido a su responsabilidad en un fatal accidente. De acuerdo al reporte del periodista de TV Azteca, David Medrano Félix, Malek tiene contrato vigente con el Santos Laguna y la directiva se plantea la posibilidad de abrirle las puertas del primer equipo para el próximo torneo. La fuente apunta que los laguneros ya notificaron al Tepatitlán FC de esta posibilidad de cortar con la sesión a préstamo, por lo que el cuadro alteño ya se resignó a que podrían perder a su delantero. Por otro lado, Santos Laguna recupera todas sus piezas, equipo completo para la liguilla. Si no sucede algo extraordinario, Santos Laguna contará con plantel completo para encarar los cuartos de final, ya que la situación de Mateudoria, quien lleva un largo periodo de recuperación de una lesión, ha mejorado considerablemente y estos días que quedan para iniciar la liguilla, le ayudarán para tomar ritmo y estar en condiciones de jugar si el técnico Eduardo Fentanes así lo decide. El defensa central se perdió más de la mitad del torneo. Afortunadamente ya se encuentra en la etapa final de su rehabilitación y pronto podría tener el alta para integrarse de lleno a los trabajos del equipo. En caso de no estar aún al 100 en lo físico y futbolístico, la defensa central se mantendrá con Félix Torres y Hugo Rodríguez, pareja que disputó las últimas jornadas como titular, cumpliendo bastante bien en las tareas defensivas. Otro que está listo para jugar es el ecuatoriano Ayrton Preciado, quien se la pasó todo el torneo en recuperación de una fuerte lesión y fue hasta hace poco que ya pudo sumarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, por lo que no habrá problema para que vea acción en la liguilla, igualmente si el estratega Eduardo Fentanes lo requiere. Un caso más es el de Juan Bruneta, quien no pudo jugar la última jornada en la que vencieron a Mazatlán, al parecer por una molestia muscular y prefirieron darle descanso. Sin embargo, estará bien para el partido de ida de los cuartos de final. En cuanto a suspendidos, Santos está limpio y por esa situación no sufrirá la baja de ningún elemento. A partir del miércoles reanudan los entrenamientos en el TSM, continuando jueves y viernes, para después el sábado disputar un partido amistoso ante el equipo de Durango de la Liga de Expansión, el cual servirá para mantener el ritmo futbolístico, en un encuentro que seguramente será de mayor exigencia que un interés cuadras interno. El juego ante Durango será a puerta cerrada en el territorio Santos modelo.